Nosotros con el calentamiento vamos a lograr, por ejemplo, no abrir tan tarde en septiembre, sino abrir ya los primeros días de septiembre y llegar hasta el primero de mayo, que está el feriado. Eso nos va a permitir con el nuevo calentamiento del agua. Y para los meses de invierno, que también va a funcionar todo el año, pero fundamentalmente vamos a hacer foco en invierno, va a estar el atractivo del Museo de Ciencia y Tecnología. Eso es un emprendimiento y un proyecto que con quienes lo hemos estado avanzando y ya pensando en el pienso concreto de qué atractivos va a tener dentro y demás, va a ser un museo que está pensado para los 12 meses y para distintas etapas. O sea, va a tener sus etapas educativas en donde van a poder venir las excursiones a hacer determinados trabajos o a hacer determinados recorridos en una suerte, como te decía, de paseo educativo, como a veces lo hacen a Salto Grande o como... La idea es como complementar aquí en Salto eso. El parque en sí y todos los juegos, sí, eso está pensado así fuertemente para empezar a operar ahora y se habilitaría, ni bien podamos, que te estoy diciendo, de aquí a un mes, un mes y medio, no más que eso. Ahí empieza a operar el parque acuático. Y después ya empezamos con los demás proyectos. Y en museos sí estimamos que para el 2024, 2025, más tardar, este operativo. ¿La dinámica lidiaria será la misma? Por ejemplo, Larios y demás, Andrea. Sí, eso sí. Vamos a... Lo único que corregimos algunas cuestiones que se tuvieron que hacer en pandemia, por ejemplo, el tema de los días de cierre. Teníamos más días cerrados. Teníamos, obviamente, las duchas inhabilitadas, como terminamos la temporada pasada. Todo eso se va a reactivar. Ya no corre más el corte que hacíamos en el medio, en donde hacíamos desinfección de gomones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el horario sí va a ser el mismo. Los atractivos están los de siempre. Y vamos a buscar algunos temas en el área de recreación y eso para incorporar ya este año. Que van a estar un poco combinados y adheridos a ese lugar hacia donde nos queremos mover. También empezar a buscar el tema de la ciencia y la tecnología a través de los atractivos que tenemos. ¿Los siete días de la semana, Andrea? Sí, cerramos los lunes. Como Parque Municipal cierra los miércoles, Parque Horacio Quiroga cierra los martes. Nosotros la idea es caminar hacia los lunes, salvo que por supuesto haya algún feriado de fin de semana largo o algo así, que nosotros nos mantenemos abiertos. Si no, haríamos la desinfección ese día. Gracias. 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 Gracias.